Detrás de mi retina Una noche, un encuentro, un derroche, una sombra y una herida Mira desde aquí esa despedida Y siente en mi garganta el rozar de las espinas Búscame en el laberinto y encuentra el rincón Donde estaba escondida y esperando que Me arrastras el aire Y nos perdimos Sin darnos cuenta nos perdimos Y nos rompimos Como quien rompe una copa de vino Dejando huella y perfume en el aire Y en mi Un vago recuerdo De lo que fui Yo te sé entre cada lucha La más fuerte de las fieras La que porta la bandera en la manada Yo te sé ante el ruido La que permanece en vilo Con deseo de soñarse entre canciones Sonando a ti Sonando a ti Sonando a ti Nos perdimos Y nos rompimos Y nos rompimos Como quien rompe una copa de vino Dejando huella y perfume en el aire Y en mi Y en mi Un vago recuerdo De lo que fui Con deseo de soñarse entre canciones